El Pantel El Pantel El Pantel El Pantel El Pantel No, porque no hace la chiquita Vivo por especialidad Está nervioso con un cocodrilo en paris de cortinas Es un guapo Claro, porque él está nervioso porque él es medio de cine Vos no sos pero cine Y como la estudia no está La presa Rápido sin ningún voz No Dice lugares que se suan en los violinos Y los que parece que la literatura Ella no antes sonara Pero no suan en los violinos detrás ahora Dica Ya se suan en los volos Pero no importa, pero yo te lo he dado a prender, a la espírita, a la espírita, a la espírita, a la espírita y a la espírita. Y ya está, ¿verdad? ¡Namorosa! ¡Bravo, Chichón! ¡Ay, qué amorosa, ¿no? ¡Qué amorosa! ¡Qué amorosa! ¡Mamá, chichón! ¡Viene! ¡Para! ¡Viene! ¡Vivina! ¡Crosso! ¡Bravo! ¡Cómo toca la cicerina! ¡Ay, qué divina! ¡Bravísima! ¡Conacción! ¡No, no, papi, papi! ¡Vivina! ¿Ahora no se le va a trazar? ¿No se le va a trazar sabertisa? ¿No se le va a trazar sabertisa? ¿No se le va a trazar? ¿No se le va a trazar? ¿No se le va a trazar? ¿Muy bien, no? ¿Cuántos? Me lo contaría un... Un poquito de esos pantalones Viven un aviso Viven un aviso Viven un aviso Nosotros teníamos también sin exportación No, 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 no. Esa, Merín, no hubo mucho tiempo, pero para hablar con ustedes se han indicado a su palabra para hablar un poquitito. ¿Habrá un cuento entusiasmado de terminar? Bueno, un aviso para una de México, que viene la de México y se dice que presione en el estudio, y le dice tanto, a lo mejor le parece... Bueno, estaba bien, pero la tomo a prueba, le da vuelta a la carta, le da vuelta a la carta. Pero hasta le cocinó una maravilla, pero recién llegó a asombrar, va contra el interés, pero estoy asombrada. Y su capacidad de eficiencia, y además el precio de su coste de educación me parece hasta abajo para su calidad y su eficiencia. Una duda, ¿cómo su anterior patrona la periós? No, yo no sé, ¿por qué? No me quería saber que yo era la católica. Muchísimas gracias por haber venido esta noche a acompañarnos. Yo la admiro por ser una persona que no es hipócrita. Y la admiro mucho más que otras personas que parecieran amables, pero que son mucho más hipócritas. Qué amoroso. Gracias, yo digo... Gracias porque yo he sido muy excelente en tu carrera ir HEREG passado Arewolf. He sido testisinada. Es Henry en mi corazón y Víctor que maten con la película es inversión Ookie no me cago la menor vida. Gracias por haber venido por esperar hasta ahora.. por el sentido del humor que tiene y por el cual la paga. Chao, chao, chao. Y de mi corazón, gracias. Soy la presidencia y soy admiradora. Gracias por haber venido a mí. Gracias por haber venido a mí. Tengo unas niñas queridas. Y chicos, hasta el lunes, mis manos de mi corazón. Hasta el lunes, hasta el lunes, hasta el lunes, hasta el lunes. Hasta el lunes, malditos, nudo. Volviendo el otro, nudo. Y ya, bueno, que antes de los salidos, si les quede a las nueve de la noche como siempre. Y ya, bueno, que antes de los salidos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.